Dios, no aguanto más, tanto dolor, ayúdame Ay Dios, ¿por dónde estás? Ven, socórreme Se despierta, lágrimas corriendo por su mejilla No logra entender por qué aquel mal momento pasado De que un hombre a su lado se ha acostado sin permiso, sin razón Mucho menos su aprobación, Dios dame un motivo Una explicación, tan solo 15 años, se han propasado de su corazón Han abusado, se siente de lo peor, ella grita gran voz En su interior, esto es un horror, Dios, dime que es un error Ay Dios mío, cuánto dolor, entra a la ducha Bajo la lluvia se confunde en su llanto Entre el ahogo, de sufrimiento, ni que hablar de su sentimiento Lo que su alma por dentro, está sintiendo Es un tormento, un tormento que no cesa y no la deja Dios, no aguanto más, tanto dolor Ayúdame, ay Dios, ¿por dónde estás? Ven, socórreme El odio está surgiendo en su cabecita Que viaja a mil por hora Sus ganas que devora El llanto no la deja, la soledad ¿Quién la abraza? Cristeza que la besa Pensando en la vergüenza No aguanto más ¿Cómo seguir? Nadie me entenderá Lo que viví ¿Qué hombre querrá Conmigo convivir? Dios, siento morirme Por favor, ayúdame Mis fuerzas ya no están Me desvanezco más y más Cada día no soporto tanto dolor ¿Y quién puede entender? ¿Cómo explicar ese dolor que no se ve? ¿Acaso tendrá alguna excusa? Ese alguien que de una niña abusa Ese alguien que de una niña abusa Dios, no aguanto más Tanto dolor Ayúdame Dios, ¿por dónde estás? Ven, socórreme Dios, ¿por dónde estabas? Que yo no te encontraba En las noches me abrazaba El frío de la soledad Y mi corazón desangraba El dolor crece ya mi alma desgarrado Y mi corazón que clama Día a día y reclama Por soñar y vivir en calma El tiempo que siguió pasando Y hasta ahora Nada ha curado Confirme que el nada cura Que con su paso más te tortura Y escuche que vos, Dios, tenés la cura Ayúdame que este dolor No sea mi sepultura Que no lo sea Lo que me arrebataron No voy a recuperarlo No va a volver Me cuesta tanto aceptarlo ¿Por qué? Los días me pesan Lo puedo sentir Sí, sí Dios mío, ¿cómo hago Para seguir? ¿Cómo sigo? Dios, no aguanto más Tanto dolor Ayúdame Ay, Dios ¿Por dónde estás? Ven, socórreme La muerte que me ronda Tirando su anzuelo Queriendo hacer mi consuelo Pero aún me niego Y cuando por momento desespero La anhelo Dame una razón para seguir Un motivo, solo uno para no morir Si me escuchas Te quiero pedir Que arranques Este dolor Que ya no lo quiero sentir Dios, no aguanto más Tanto dolor Ayúdame Ay, Dios, ¿por dónde estás? Ven, socórreme Siempre hay una luz de esperanza No importa el tormento que hayas vivido Dios te puede dar el alivio y curar tu corazón MC Grisel, desde Sabio, para el mundo entero Gracias por ver el video